miren que asustaditos estos al rebase al rebase muy loco pero está está aquí vas como conductor amigo perdón como como se diría como pasajero y tú ves al conductor que va ahí peinándose con una mano y conduciendo con los trajes y esto da muchísimo miedo yo sería pasajero ya iría cagado aquí del miedo mira 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 es que la curva dice disfruten esas curvitas chicos estas curvas son demasiado peligrosas en serio el de la moto vieron el de la moto amigos que vaina le pasa a este loco voy a voy a alcanzarlo y voy a regañarlo amigos lo voy a le voy a decir unas cuantas cosas accidente accidente dios mío un accidentazo aquí amigos accidentazo chicos miren un autobús con un uy perdón bienvenidos amigos a un nuevo vídeo más para el canal bienvenidos señoras y señores aquí está un calvo con una señora hablando 4k yo yo me encantaría algún día andar asilio rapadito dice que los que andan rapado amigos se hacen muy famosos toda la vida amigos si escuchan un pequeño sonidito es el ventilador que lo tengo puesto por ahí creo que no se ve porque hace un calor pero tremendo compañeros amigos hoy estamos en el mapa de honduras les comento una cosa por ahí el señor marco esquivel me está ayudando para actualizar el mapa pero de momento no funciona estoy en la en el en la 1.43 porque lo probé me mandó una versión para probarlo ahí pero igualmente no funciona amigos en el 1.44 en el 1.45 madre de dios se han chocado unos aquí loco dos motos que pasó hay la cadena la cadena se le arruinó bueno hoy estamos con un grandioso y hermoso autobús esta señora que vende cerezas hola señora cómo está todo bien se le ve algo raro ahí en la boca miedo ya estamos full con nuestro queridísimo y hermoso este es un tomás no ahí estamos ahí estamos hermosísimo autobús muchísimas gracias señor camionero virtual por ayudarlos allí a actualizarlo ahí lo tienen en el canal de él se lo tengo en la descripción para que lo vayan a testear está increíble es un autobús típico de los stop ahí dice stop de los autobuses escolares amigos este carro es automático creo que es automático pero yo lo llevo con la hito fuller aquí con 18 velocidades este autobús tiene que volar vio por allá adelante hay otro cómo se llama otro accidente dale primo dale no avanza loco a ver chicos ahí estamos ahí estamos bueno vamos amigos vamos full de personal eh ahorita les enseño el interior es increíble este autobús si es que hay un accidente chicos el interior está por aquí todos con mascarilla eso así me gusta por favor no propaguen el coronavirus así que por favor vean este es automático viejo la puerta este señor va muy solitario voy a tener que pasar por aquí amigos porque estos compas están chocaditos este autobús es bastante largo viejo demasiado largo eh que les paso aquí del frutal a ver que le paso loco pero si no no hay nadie chocado me encanta me encanta esta versión con la trompa así negra y el pecho blanquito amigos a ver bueno vamos amigos ahorita se escucha demasiado bulla pero es porque miren a este como quedó loco hay muchísimo tráfico por ahí bueno vamos amigos a tope compañeros increíble me encanta este autobús moderno es un clásico ya sé pero es súper moderno se ve moderno adentro viejo ahí el espejo para ir viendo que nadie me robe nada del autobús un volantazo moderno le puse amigos esto de aquí es un poco raro eh esto de ahí adelante es un poquito raro no sé por qué se ve así el hay luzote luzote por qué lleva lleva puesta el stop ahí loco es un poco raro a ver esta cuál es así ahí lo dobla ahí lo dobla chicos vale 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 perfecto no sé por qué tiene esa parte del tablero así loco eso no es así eh pero creo que se lo pusieron el señor caminero virtual se lo hubiera puesto para que se vea mejor y podemos leer los los cosas o no sé si es algún error mío ya vamos a 125 kilómetros por hora había un bache ahí chicos cuidado con el de la bicicleta cuidadito dios mío lindo esto es exagerado eh va toda escuchen el freno motor amigos el freno motor se ve y se escucha se escucha perdón increíble ah es que traigo una moto ahí atrás vega súbale que está vacío hola hola que tal increíble eso amigos muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes de verdad se los agradezco un montón amigos muchísimas gracias siempre están apoyando el canal a todos los miembros del canal muchas gracias también creo que voy a rebasar a este compa se levanta demasiado este carro eh este autobús que rebasamos hay una curvita eh tengo vámonos vámonos dios mío lindo ya llegamos entonces el primer accidentazo tiene que tiene que tiene que dale eh a ver no viene no viene no viene alguien loco no la doy a tiempo eh viene otro autobús si me llegan a ver las placas y me ven amigos rebasando me van a denunciar algo pasó amigos seguro que algo pasó fue el de la moto venga a ver y se me mete es que los motociclistas aquí son unos locos eh yo no sé pero los buseros somos tranquilotes y este del autobús vamos para San Antonio de Flores amigo una carretera muy muy complicada así que vamos allá esto es el GPS moderno eh moderno eh es que es que es como una tablet tiene de música que es eso vale no preocupen no ha pasado nada amigos voy a acomodarme bien esta vaina y perfecto vamos allá rutita hermosa así que alístense sus panecillos su bocadillo su su churrito su galleta todo lo que ustedes quieran para disfrutar esta ruta azul ese camión es el que va haciendo un ruidajal pero tremendo viene el carro viene el carro en cualquier momento le rebaso no se preocupen amigos vamos 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 cachetada cachetada lo siento algo me pasó por eso pues no te preocupes todo bien todo bien todo bien está todo bien vean como suspende 120 130 kilómetros por hora vamos a llegar en un segundo y falta una marcha no 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 hacia mi lado es increíble no la de la moto 140 150 me encanta como suena este carro venga subele todo vacío venta venta de todo hay venta de todo chicos más adelante vamos a parar así pues aquí hay un tallercito creo adelante y lo vamos a reparar no suena increíble el freno de motor que tiene este bus suena pero maravilloso amigos y que tal amigos como han pasado el fin de semana cuéntenme por ahí ahí en los comentarios cuéntenme y amigos les pido por favor que dejen su like si les gustan los videos dejen su like que a youtube le gusta eso amigos recomienda muchísimo que interactúes con el like porque así el algoritmo creo que así se llama algoritmo de youtube empieza a compartir el video más 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 amigos así que gracias gracias por ese hermosísimo like no veo nada no veo nada tengo que rebasar este no lo voy a rebasar porque acá hay un taller y quiero entrar al taller chicos que cámara tiene este cámara aquí frontal cámara de pasajero oh hermoso miren este es el cámara de pasajero ¿dónde está el taller? ¿dónde está el taller? aquí creo que había un taller adelante mapa de honduras amigos si llegamos a solucionar el problema y el mapa se esto ya saben que se lo voy a pasar para 1.44 y aquí 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 vamos al tallercito al tallercito tranquilos que solo le voy a cambiar una un poquito de aceite al bus y nos vamos ok primo dale ahí está stop stop dale esperen amigos que solo voy a darle reparar y ya está cambiadito el aceite y nos vamos amigos vamos para atrás primo ahí está mira bastante sonido una W900 increíble y pronto se viene una W900 amigos y la T800 una Ford una internacional también se viene amigos y otro autobús de estos increíble que ya lo hemos traído por aquí el canal y está hermosísimo mucha fuerza espero que me estén escuchando amigos a ver a ver a ver barriendo ahí barra de barra de la ribera en serio en serio te metes así primo ese no es mi problema se chocaron así porque así amigos vale vale perfecto viene mucho tráfico yo creo que el tráfico está en uno o en dos no sé en qué está el tráfico necesito saber el tráfico está en en dos estaba en dos amigos voy a ponerlo en uno porque si no se complica mucho y se chocan demasiado amigos el tráfico es un poco loco vámonos vámonos ay ay qué pasó aquí hay que desviarse control control amigos a ver estos no son policías no que buen señor cómo está todo bien no lleva a nadie aquí todos sanos y salvos ok gracias gracias nos vemos eso policía nacional servir y proteger como les suena la caja anda algo flojo segurísimo este autobús anda algo flojo chicos disfruten estas curvas disfrutar disfruten estas curvas chicos estas curvas son demasiado peligrosa eh qué en serio el de la moto vieron el de la moto amigos qué vaina le pasa a este loco voy a voy a alcanzarlo y voy a regañarlo amigos le voy a decir unas cuantas cosas hey tú qué te pasa estás loco o qué eso eso no se puede hacer amigo no se puede hacer eso demasiado rebelde eres a ver tremenda curva va a rebasar este loco va a rebasar loco rebasa rebasa no 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 va a rebasar no va a rebasar eh ay dios mío la carretera está malísima se repala un montón bueno por lo menos solo ese tramo estaba malo creo vale vamos a unos 20 a B 110 120 iba a decir pero no tengo que poner freno de motor porque el freno de motor me ayuda muchísimo a frenar dale puñeco es una locura este carro vuela chicos vuela vale perfecto perfecto ahí estamos increíble este autobús es una maravilla chicos me encanta este autobús quieren que lo traigamos en una carretera extrema de tierra amigos quedaría super super genial eh lo voy a traer en el mapa de México también amigos en el mapa de rutas extremas de México se me acaba de apagar por pero si aquel va rebasando yo quiero rebasar el de la moto va rebasando chicos lo vieron ese man que va ahí se me tiene un rebase bueno eh quiero la cámara de pasajero adiós por favor no tire la basura a la carretera no sea puerco no sea cerdo en nuestros países amigos uno solo saca la mano ahí botar la basura aquí los autobuses no se pueden abrir las ventanillas no se pueden yo a ver espera no se pueden abrir las ventanillas son selladas dios mio lindo ya vamos a 151 km por hora eso es una locura chicos increíble ahí estamos el autobús más rápido de alturas compadre a ver si viene si viene viene una curva creo ya no me acuerdo aquí si viene una curvita vamos 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 sin saber no sabía que había que si venía alguien cuidado ese man yo creo que se quiso meter ese loco y no pudo viene gente vamos 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 wow amigos es increíble ese autobús es otro nivel amigos 180 km por hora 150 perdón dale cuidadito papi eso si me gusta el conductor es tremendo nosotros venga señores y señores vamos a comer aquí le vamos a dar un platillo bueno puras baleadas aquí hondureñas así que 5 minutos para comer ok 5 minutazos donde está el comedero aquí comedero como vacas como ganado es aquí es aquí vale vale 5 minutos para comer una galleta hay o algo porque no hay restaurante aquí no hay restaurante no venga 1,2,3,4,5,6 5 minutos ya está hasta les dice eso son segundos son minutos es mi autobús y yo mando mira hasta me rebasó ese el doble piso ese que adelantamos ya al rato viene 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 increíble viene o no viene no si viene pero lejos y aquí viene viene autobús miren que asustaditos estos al rebase al rebase cuidado muy loco ver esta esta aquí aquí vas como conductor amigo ves perdón como como se diría como pasajero y tú ves al conductor que va ahí peinándose con una mano y conduciendo con la otra y esto da muchísimo miedo yo sería pasajero y ya iría cagado aquí del miedo mira mira es que las curvas dicen aquí yo soy un pasajero más esto es normal amigos aquí es normal siempre hay que pegar en ese muro porque si no no se despierta el conductor pero meta la marcha amigo ahí estamos chicos está complicadísimo esto amigos es una buena ruta es una buena ruta a ver espere pongo esto aquí para que sea mejor amigos para que sea mejor dale 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 escuchen ese freno al motor amigos vamos bien vamos bien amigos nada de choques no hemos tenido nada de choques amigos ya pasamos perfecto se ve la culpita hay que hacerla bien amigos increíble amigos así me gusta miren a la velocidad que vamos bienvenidos a Utah por lo menos estos pasajeros llegan uy había un carro ahí sanos y salvos no sé no sé no sé si rebasar la ambulancia no no vamos a tener problemas amigos vamos a tener problemas por ese golpe es demasiado el golpe hay un taller aquí atrás a ver amigos ya lo siento he chocado con la ambulancia eso es un delito grave grave así que hay que tener cuidado con eso no no me dejaba visitar el taller si me ve todo sudado es porque hace calor pedazo hecho caso vean hasta la 1.43 ya me está fallando a mi amigo ya me pones en el círculo blanco que pone ahí eso es porque estoy en la 1.43 y ya está en la 1.44 cerca para llegar a la 1.45 estos males sacan más actualizaciones que calcetines es una locura vale bajamos la Moramulca amigos la Moramulca una carretera muy peligrosa que está en el sur de Honduras son dos carriles para ellos y uno para mí para nosotros pero en cuanto pueda le rebaso está prohibido rebasar aquí es doble vía continua pero yo me lo armo vale perfecto aquí hay niebla aquí hay una niebla y es peligroso aquí puedes chocar si vas muy loco puedes chocar encienda las luces para que lo vea miren mis luces increíble sí, sí, sí está nublado nieblinado o nublado cuál es la palabra ese viene por el otro carril ese viene por el otro carril esto está poniendo feo esto está poniendo feo chicos vale ahí estamos perfecto aquí va este me adelantó ya rato eso es una locura señor bendito dios mío con la niebla aquí tenemos una marchita más parece que estamos saliendo de la niebla perfectísimo amigos que va a ir porque hay un cono ahí que es eso accidente accidente dios mío un accidentazo aquí amigos accidentazo chicos miren un autobús con un uy perdón hay gente ahí tirada amigos hay gente tiradita ahí voy a tomarle una foto perfecto tengo que darle para atrás espera para para amigos espera para 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 alguien me dio quien me dio amigos hay un pedazo de accidente ahí y yo me llevé y yo me llevé las señales de tráfico que tenía eso se llaman los conos eso pasa hacia el otro lado que hay un accidente bonita bonita carretera bonita carretera hay unas buenas curvas aquí no quiero tener accidente ya amigos a ver el otro carril es que son dos carriles de ellos fíjense que a veces vienen los dos ahí amigos y yo tendría que ir por aquí bajando pero esto esto sucede amigos perdón mi 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 costipado mi caladar es casi tordudo me encanta como se activa ese freno hoy cuidado traigo un carro aquí al lado voy a rebasarle a este vienen dos juntos ah no 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 fíjense el retrovisor de la derecha que siempre se pone un poco loco adiós ese es compañero miren el conductor tremendas curvas gracias perfecto eso son buena gente me dejaron pasar amigos buena gente segurísimo es increíble es que tiene una potencia este motor algún conductor en nuestro país es así que no le gusta esperar prefiere darle negra a un montón de gente bueno chocarnos que irse detrás de otro carro bueno amigos estamos a punto de llegar amigos eso así me gusta un una parte muy chula vamos a quedarnos ahí por el río de San Antonio de Flores ay dios mío ese se venía metiendo al carril bueno me encanta esa carretera escuchen el freno de motor amigos ven 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 que se meten en otro carril es que de ellos amigos adiós los vemos el problema es encontrarse a alguien con un como se llama con otro los dos juntos en el carril porque ahí son los dos carriles si te pones a rebasar esta doble línea continua te arriesga a que te te bote en la llorra ahí el carro bajamos un poquito más vale perfecto así me gusta así me gusta amigo buena bajadita va vamos 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 mira mira el de la moto venía por el carril de él es que por el carril del centro es donde va la gente que va más rápido buenas montañocas buenas piedras a la orilla amigos eso es peligroso no debes de frenar de este porque no sé que viene aquí viene una moto o es que va creo que va no estoy sudando estoy sudando amigos dale 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 vale chicos estamos llegando amigos estamos llegando amigos vámonos 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 puedan darse su carrerita carrerita con este hermosísimo autobús que se conduce de maravilla aquí en el america truck simulador viene este en el segundo carril no viene nadie no viene nadie para mí para mí solito ahí está es que ese freno el motor es increíble chicos es increíble no viene nadie no viene nadie no viene nadie venía este no pasa nada si estos manes me van a denunciar llegamos a nuestro estilo animal ese man es que solo es un carril es cierto ¿vas a salir de aquí o qué? por poquito si me si me estrello con ese man venga 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 Frank y ahora y ahora ahí estamos vale chicos no pasa nada esto sucede normalmente en Honduras a cada rato amigos hay un tallercito ahí vale vamos a quedarlo por aquí amigos vamos a ladito de donde venden frutas verduras y toda esta gente hola buena buena que tal que tal como le va saludos a todos voy a orillarme aquí así como siempre lleno de basura todo esto puedes pasar amigo puedes pasar pásale 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 voy a meterme un poquito más ahí estamos perfecto estamos perfectos amigos venga bájale bájale que vamos a cargar más y sigue la carretera linda para allá amigos esta carretera es interminable y hermosa amigos espero les haya gustado el video recuerden suscribirse dejen su perfecto y hermoso like muchas gracias a ustedes por viajar con nosotros siempre utilice su mascarilla eso es increíble ese marcopolo está lindo está lindo gracias a todos ustedes amigos cuídense y los vemos en la descripción tienen el enlace el canal del señor camionero virtual para que vayan a descargar este hermosísimo autobús muchas gracias y cuídense y bye bye a todos amigos chao nos vemos mañana con un lindo y hermoso video uh uh